Hola chicas, quiero que vean esto, tres gatos en la ventana de mi vecina, y ya no son dos, son tres gatos, y miren, miren a quien le están viendo, miren, sigan, sigan, sigan viendo como dice el del video, miren, 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 miren porque ahí está mi bebé, están los tres por el amor de mi bebé. Ahí está mi bebé, y estos gatos canijos, ahí están, echando el ojo, ahí están, no se ve bien, pues ni modo, pero yo si los miro bien a los canijos, ahí están, vean eso, vean, 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 y se me queda viendo mi yerno, hola yerno, hola, y el otro acá, mira el batalas callando, y el otro de que ya se cuenta que yo no vi nada, canijos.